Vuelve el fútbol profesional al Carmen de Bolívar con motivo del cuadrangular amistoso organizado por la gobernación de Bolívar a través de su gobernador Dumetur Bypass. Real Cartagena, Junior, Alianza Petrorea y Envigado son los equipos que estarán en contienda. Los juegos se realizarán entre el 20 y el 24 de enero. Este cuadrangular denominado Bolívar si avanza primero la gente se jugará en tres ciudades distintas, Magangue, Carmen de Bolívar y Cartagena. Será en formato todos contra todos donde quien haga más puntos se coronará campeón. Esta es la programación oficial. Día 20 de enero en Magangue, Real Cartagena vs. Alianza Petrolera y Junior Envigado. Día 22 de enero en el Carmen de Bolívar, Real Cartagena Junior y Envigado ante Alianza Petrolera. Y el día 24 de enero en Cartagena, Real Cartagena recibe a Envigado y Junior recibe a Alianza Petrolera. Tremendo plato futbolero el que gozaremos Carmeros y sus alrededores en el marco de esta importante copa que servirá para que los técnicos comiencen a observar como están armando sus nóminas con miras a las competencias del 2016. Esperamos un lleno total y buen comportamiento del público en el estadio Julia Turbay Zamur del Carmen de Bolívar. José Romero Martínez, Noticias Telemontes de María.